En Limón lo más triste son las historias que viven los padres. Los padres saben que sus hijos andan en malos pasos, andan con narcotráfico y eso les causa mucho dolor, pero ellos no aceptan la ayuda de los hijos. Y los hijos saben que los padres están pasando hambre y hacen todo lo posible para solventar la situación económica en la casa. Limón, después de esta mesa de trabajo que tuvimos hoy, esperamos que se resuelva esas situaciones, que haya fuentes de trabajo, ya se saben cuáles son los problemas y se saben cuáles son las soluciones. Esperemos que a corto plazo, al menos intervenga en la provincia y que se vea el avance. Llevamos años esperando que haya avance, que haya mejoras en la provincia, pero lamentablemente solo queda en papel. Ahora esperamos que sean hechos, que sean hechos y no las mismas historias de siempre. Limón necesita salir adelante, Limón necesita que la acompañe a salir adelante, esta situación que vive Limón no es algo reciente, eso fue paulatino y se llegó a este punto por falta de apoyo y por el abandono de los gobiernos. Ya con esta mesa de trabajo tengo la esperanza que Limón va a cambiar, tengo la esperanza que Costa Rica va a avanzar, porque si Limón está bien, Costa Rica está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!